Durante el simulacro del día de hoy, 19 de septiembre del 2021, que se llevó a cabo a partir de las 11.30 horas de acuerdo al segundo simulacro nacional convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, con una hipótesis de magnitud de 7.2 grados con epicentro a 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio, Puebla, con una distancia a la capital del estado de 55 kilómetros. Por lo anterior, se activaron los protocolos de emergencia, ejecutándose los planes de evacuación. Se contó con un total de 8.286 inmuebles registrados. De la siguiente manera, 2.084 inmuebles estatales, 2.561 inmuebles federales, 486 inmuebles municipales, 3.155 inmuebles privados. Participaron en el sector público y privado de manera activa 436.154 personas entre servidores públicos y sociedad. De igual manera, participaron los 217 municipios del estado. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.